qué tal amigos de af medio los saludo con mucho gusto este domingo 30 de octubre de el 2022 es un día muy importante para la localidad no solamente para la industria turística sino también para la economía y no solamente además para el puerto de manzanillo me parece que para el todo el estado quizá no lo note ahorita en esta toma pero mire nuestro camarógrafo en friega verdad perdón por la mala palabra raudo digámoslo así ahí está el motivo y claro pues en la sentido informativo usted se entera el por qué estamos contentos y el por qué estamos trabajando en estos momentos estamos transmitiendo desde el puerto de manzanillo desde el punto central del malecón del espíritu santo este malecón construido allá a mediados de los noventas y que poco a poco ha sido recortado pero que sigue siendo un paseo interesante o llega crucero la localidad versa viviano saludos y bendiciones gracias versa también para ti un saludo muy cordial gracias por estarnos sintonizando en general a todo el auditorio que nos sintoniza en estos momentos muchísimas gracias muy buenos días y a los que lo habrán de hacer posteriormente también el saludo de antemano está llegando entonces el seven six mariner ya lo sabe usted que nos gusta captarlo y estas imágenes cuando se presentan los cruceros porque pues su arribo es sumamente espectacular se está enfilando en estos momentos hacia la terminal de la zona centro la zona centro del puerto de manzanillo claro está es un crucero aparentemente pequeñito traerá cifras más cifras menos me parece ahorita lo vamos a revisar un millar de turistas pero bueno pues a final de cuentas es la continuidad de esta temporada de la especialidad dos mil veintidós dos mil veintitrés está haciendo un calorcito pues aceptable quizá hace calor no como otros días cabe recordar que el seven six mariner iba a hacer su debut en la localidad el viernes de la semana pasada el viernes 21 de octubre pero este tema de roslin lo pospuso bueno en ese momento lo canceló y pospuso su debut su presentación en el puerto de manzanillo lo está haciendo en estos momentos tenía que haber estado ya atracado a las 10 de la mañana pero bueno son las 10 horas con 15 minutos y apenas va llegando pero no estamos para criticar su puntualidad al contrario estamos para mostrarle estas imágenes que bueno que nos acompaña repito es una buena noticia para la economía local no solamente en el puerto de manzanillo sino en todo el estado sabemos que gran parte de quienes ocupan esta embarcación estarán visitando diferentes puntos de la entidad mi amiga Lourdes Hernández hola amigo buenos días te deseo un maravilloso día domingo bendiciones igualmente Lourdes gracias por sintonizarnos bueno ya está a punto de llegar seven six mariner no había llegado antes a la localidad lo hace ahora viene de el puerto de Mazatlán Sinaloa corregimos verdad no si tenía programado llegar más tarde nos están avisando que tenía programado llegar a las 10 y media de la mañana se está cumpliendo y viene tripulado por cuatrocientos cincuenta y nueve personas cuatrocientos cincuenta y nueve elementos diestros en estas lides y usted a través de FMedios contemplando directamente donde quiera que nos sintonice su presentación espectacular no los cruceros que bonitas embarcaciones son me acuerdo mucho de la serie de los ochentas yo soy una persona ya pegándole a los cincuenta años me acuerdo mucho de aquella serie del crucero del amor verdad en inglés bueno la serie era norteamericana low boat se llamaba si mal no recuerdo y en español se llamaba el crucero del amor si no que alguien me corrija a veces me falla la memoria entonces viene de Mazatlán Sinaloa estará aquí más o menos hasta las 15 tibobás a las 5 de la tarde es decir las 17 horas cuatrocientos cincuenta y nueve elementos para su tripulación y cuando se vaya irá a Puerto Vallarta Jalisco que están de fiesta en Puerto Vallarta verdad además con la colocación de esa monumental Catrina un saludo a mis amigos de Vallarta y un saludo además particularmente a mis amigos de Jalisco que tengo muchos por allá Lourdes Hernández dice wow si si la verdad no deja de ser un espectáculo maravilloso llamativo se está presentando en estos momentos el Seven Seas Mariner en el puerto de Manzanillo va a atracar me da la impresión en el flanco norte de la terminal para cruceros desconozco al momento la razón aunque habremos de investigarlo el por qué ocasionalmente se les designa el flanco norte posteriormente flanco sur habremos de checarlo si es un punto interesante el sol nos cae a plomo pero no importa estamos trabajando a gusto un poco resfriados si van a decir bueno por qué resfriados si hace tanto calor lo que pasa es que en las mañanas ya comienza a ser fresco por las noches también y uno de repente también tiene que entrar a diferentes inmuebles donde hay clima hay un contraste muy fuerte en esos temas un poco irritados de la garganta pero gustosos como siempre de trabajar con todos ustedes muy contentos nos estamos despidiendo de noviembre mi amiga Jessica Montesrioca dice que bello un saludo Jessica que bueno que te reportas siempre contento de saludar a mis amigos y hermanos que se encuentran allí en de las fronteras nacionales que están en Estados Unidos que padre que tal amigos entonces los saludamos con mucho gusto en estos momentos repito para la gente que nos sintoniza estamos contemplando la llegada del crucero Seven Seas Mariner va a atracar en la terminal de la zona centro del puerto de Manzanillo es un crucero relativamente pequeñito repito trae poco más de 650 aproximadamente 650 ocupantes turistas internacionales que tienen una capacidad de gasto importante es tripulado por poco más de 450 elementos y si mal no recuerdo es el cuarto crucero de la temporada que arrancó comenzando octubre habrá que citar también que este tema del mal tiempo ha provocado la cancelación de dos de ellos entre ellos el Seven Seas Mariner que tenía proyectado originalmente hacer su debut en la localidad el pasado viernes 21 de octubre lo hace hasta esta ocasión repito en esa vez la tormenta Rodlin obligó al cierre del puerto y con ello bueno pues también la cancelación del debut del Seven Seas Mariner que estará aquí haciendo escala unas cuantas horas viene de Mazatlán Sinaloa por la tarde se marchará al filo de las 5 de la tarde rumbo a Puerto Vallarta cifras más cifras menos han llegado 3000 turistas durante este mes de octubre a bordo de cruceros turísticos una derrama económica importante habrá que recordar que de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo los turistas de estas embarcaciones dejan en promedio 80 dólares así que aquí estaremos reportando todas las incidencias para que usted esté al pendiente Big Mar Colima Víctor Manuel Martínez dice saludos a mi hijo Tutti en Colima ahí está tu saludo Big Mar qué bueno que nos sintonizas gracias a todas las personas que están atentos a la transmisión en estos momentos especialmente a las personas que nos mandan sus mensajes finalmente el Seven Seas se presenta en el puerto la temporada debía empezar el pasado domingo 2 de octubre con la presentación del crucero Royal Princess esta embarcación monumental que lamentablemente en esa ocasión por la tormenta Orlin también se suspendió se tuvo que suspender aunque en ese caso no sabemos si el Royal Princess tiene proyectado regresar claramente inf cooked lo hace mientras que empieza es closed en sus web y des entonces la palabra hay empresas ur Bueno, gracias de verdad por acompañarnos está a punto de concluir su atraque en el flanco norte de la terminal para crucesos habrá que recordar que esta terminal ha sido modernizada ha sido adaptada para recibir embarcaciones mayores solamente se colocaron unas estructuras en uno de los flancos de esos tramos que estamos observando y con ello es posible recibir embarcaciones cruceros turísticos en este caso mayores a los 300 metros de eslora es decir, lo largo y eso bastó pues para ampliar las capacidades, para ampliar el potencial y las expectativas de la terminal es un día muy importante para el turismo, no solamente porque está arribando el Seven Seas Mariner hoy por la tarde también estará llegando el primer vuelo internacional de la temporada procedente de Calgary estará aquí ese vuelo dos veces por semana jueves y domingo hasta el próximo mes de abril del 2023 son buenos datos poco a poco se va restableciendo la normalidad en el tema turístico en el tema turístico y claro, en diferentes ámbitos pero particularmente nos da mucho gusto el tema turístico porque fue el rubro más afectado claro, las vidas humanas que son lo más importante pero si nos referimos al tema de economía particularmente el turismo como le batalló y si precisamos un poco más el tema de los cruceros dentro del turismo creo quizá me pueda equivocar fue el más afectado los cruceros tuvieron que parar prácticamente dos años no se les permitió trabajar y de hecho tenemos entendido por ejemplo el Seven Seas Mariner tiene una capacidad de transportar hasta mil turistas pero por este asunto del protocolo del COVID-19 pues se reduce su aforo 600 poco más de 600 una vez que concluya el atraque de la embarcación vamos a concluir nuestro trabajo periodístico en estos momentos claro, sobre el Seven Seas Mariner porque sí que está duro el calor pero lo hacemos con mucho gusto para toda la auditoría F-Medios ya normalizó por cierto su reloj ya es el horario normal es el horario de invierno son las 10 de la mañana con 25 minutos serían nominalmente ya las 11 ¿verdad? si no que alguien me corrija nos regresaron la hora que nos debían y algunos dicen que qué bueno otros dicen que no tanto ya no habrá cambios en el horario ya no vamos a atrasar nuestro reloj ya no lo vamos a adelantar cuando menos no por ese polémico tema del horario de verano que inició que inició en aquel otoño del 96 1996 26 años tuvieron que transcurrir para que alguien dijera hasta aquí no más yo le confieso en lo particular en un inicio me costaba mucho trabajo ese tema de los cambios de horario sobre todo el horario de verano pero llegó el momento quizás hace como unos 10 años que me gustó mucho el horario de verano porque tenía posibilidad de alargar el día es decir si tenía que hacer ejercicio al aire libre pues podía hacerlo hasta las 7 8 de la noche oscurecía como 9 9 y medio entonces ya en algún momento me adapté a él así que bueno pues las autoridades dijeron ya no es necesario y así ha sido bueno recuerde concedernos su like compartir nuestra información sumarse al amplio y al comunidad AF medios más de medio millón de seguidores repito es un día importante para la actividad turística el 7 6 llega a la localidad consuma su presentación se pospuso nada más estaba proyectado que hiciera su debut el pasado viernes 21 de octubre por este tema de la tormenta Roslin que a final de cuentas no generó mayor daño en la localidad se tuvo que posponer lo mismo pasó con el Royal Princess que también tenía proyectado llegar el 2 de octubre y por el tema en ese caso de la tormenta Orlin pues se tuvo que cancelar seguramente a lo largo de la jornada tendremos oportunidad de saludarnos pretextos sobrarán y nosotros con mucho gusto estaremos ahí Lobito Triqui dice que nos saluda desde Mazatlán Sinaloa lo dice por allá Lobito el crucero nos informan que viene de allá de aquellos rumbos es un crucero de la empresa Regent Cruise Lines una empresa muy prestigiada por cierto muy importante y que me parece también hace su debut en la localidad no había escuchado de algún otro crucero Regent en el puerto que bueno hasta el momento se han presentado cruceros de la Noruega de la Royal Caribbean que son de las más activas y de la Holland America también son las más activas el crucero Sam Victory que es un crucerito muy pequeñito se me barre de repente el nombre de la compañía pero tampoco había incursionado en la localidad su servidor Edgar Cázares como siempre contento de saludarle que bueno que nos acompaña que bueno que disfruta de estas imágenes en exclusiva a través de AFM News nos gusta compartir este tipo de noticias además porque pues son buenas noticias son novedades importantes para la localidad han sido horas muy violentas en el puerto extremadamente violentas dos muertos en las últimas doce horas a balazos que es lo peor pero dicen las autoridades que es cuestión de percepción verdad y no es que yo hable mal de las autoridades o no es que quiera hablar mal de la imagen de mi ciudad Manzanillo que es una ciudad que adoro pero bueno también de repente me da la impresión de que no sé si alguien quiere jugarnos el dedo en la boca pero no es normal que haya tantos malos bueno dejamos de hablar de este tema que no me compete solamente quiero decirle que pedirle nuevamente que nos conceda su like comparta nuestra información hágalo por favor haga de cuenta que me va a invitar un coco con ginebra no cobramos nada por nuestro trabajo claro es un decir no falta que no vaya no está cobrando no 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 hombre es muy bonito este crucero el 7sees pequeñito quizá en comparación de otros me da la impresión de que apenas alcanzará quizá los 200 metros de eslora habré de revisarlo pero es pequeñito en comparación por ejemplo de los princes de los royal caribbean de los noruegan los noruegan por cierto son cruceros muy bonitos muy estilizados murales y todas esas cosas traen para diferenciarlo quizá de las demás embarcaciones pero este particularmente también el blanco es un color muy bonito en las embarcaciones en las diferentes construcciones así que aprovecharlos a mi gente allá por comala por colima capital por villarilla alvarez aprovechen la visita de los cruceristas estaremos al pendiente para ver qué sucede durante el mes de noviembre en este tenor diciembre suele ser un mes muy productivo en este asunto de los cruceros octubre también no es pero está la amenaza de los ciclones todavía de las lluvias de los temporales entonces quizá cuesta un poquito más de trabajo en ese sentido pero noviembre y diciembre ahora sí que hay vía libre en este tenor y especialmente diciembre a veces llegan hasta de a dos cruceros por día su servidor Edgar Cázares como siempre contento de saludarle tenga la bondad de ser feliz excelente domingo para todos excelente puente vacacional especialmente para los colimenses marina marina Gracias por ver el video.